House of Gucci, fue una de las cintas más esperadas en 2021, parte del elenco principal lo integrando de las artistas más mediáticas de los últimos años, Lady Gaga y Salma Hayek, las cuales han mostrado su gran amistad fuera de la pantalla. Gracias a esta confianza, la intérprete estadounidense contó que ambas artistas escenificaron una apuesta íntima durante la cinta dirigida por Ridley Scott. Fue durante su participación en los Q&A en Europa, que la intérprete de Salo en A Star Is Born, detalló que protagonizó una escena especial junto a la actriz mexicana, la cual no llegó al corte final por decisión de la producción. Actualmente, el elenco de House of Gucci, se encuentra de gira promocionando la cinta con la esperanza de que sea considerada dentro de la siguiente entrega de los premios Oscar. En el video recuperado por el portal de espectáculos, Popgrave, se puede escuchar a Lady Gaga decir que existe una escena subida de tono entre Patricia, Lady Gaga, y Pina, el personaje de Salma Hayek, que sucede después del asesinato de Maurizio Gucci, Eden Driver. Hay un lado muy diferente de la película que nadie ha llegado a ver, en el que Pina Uriema, Salma Hayek, y yo desarrollamos una relación sexual. Puede que aparezca en el corte del director, quien sabe, señaló la renombrada cantautora estadounidense. Lady Gaga, agregó que esa escena fue mérito del director, quien en todo momento permitió la libre expresión durante las grabaciones, eso dice mucho de Ridley como director, que nos haya permitido explorar esa opción, enfatizó. Durante la anécdota, Gaga recordó cómo fue el momento en que ella misma propuso la escena con la actriz mexicana, recuerdo estar en el set con Salma y decirle, así que, después de que Maurizio muera, tal vez, se pone caliente la cosa? Y ella no entendía de qué estaba hablando, dijo la cantante provocando risas en sus colegas. Tras lo dicho por la intérprete de Always Remember This Why, Hayek, secundó a su compañera en la cinta, ustedes pensarían que están bromeando, pero no, agregó con risas, dirigiéndose a la audiencia. Ambas artistas, en diversos momentos han enaltecido su colaboración juntas, y del gran elenco que las acompañó como Jared Leto, Eden Driver y los consolidados Jeremy Irons y Al Pacino. Fue durante el pasado mes de noviembre de 2021, que la intérprete que dio vida a Jack en la cinta Eternals de Marvel, habló sobre cómo fue colaborar con Lady Gaga en el rodaje de House of Gucci. Fue asombroso trabajar con Lady Gaga. Tenía muchas ganas de estar así con ella. Nunca sabías lo que iba a hacer y me encanta trabajar con alguien así. Me encanta su espontaneidad y frescura, finalizó la actriz que dio vida a Frida Kahlo en su cinta biográfica de 2002. Asimismo, Lady Gaga ha permitido a la prensa ver una nueva etapa de ella cuando está cerca de la nacida en Coatzacoalcos, Veracruz. Fue durante la gira internacional de promoción de House of Gucci que se aprecia el momento en el que la cantante estadounidense abrazó a la actriz mexicana y aseguró es, mi buena hermana, dijo. Por su parte, la pareja del empresario francés, François Henry Pinot, resaltó el cariño que tiene por ella Gaga y enalteció la belleza de sus padres, mi chiquita preciosa. Oye, tu mamá es muy sensual. Ella es muy hermosa. Por cierto, tu papá es muy sensual, ahora entiendo mucho, dijo la mexicana.